mi gente aquí en estas zonas donde van a encontrar el pascrejo aquí se los dejo para que lo vean sepan dónde es y les dejo una demostración de los pascrejos vamos a sacar unos cuatro pascrejitos acá pero antes tenemos que saltar el saltarín el saltarín aquí está el saltarín papá pero no se se mortifiquen que ahí se los voy a mostrar pascrejo aquí estamos pascrejos hay cuatro pascrejos que se maten entre ellos y nos den una hojita una alga una alga bueno ya saben que los pascrejos sueltan algas esta es la zona de acá